Que yo no fui A ti te dicen que yo no fui Y a mi me dicen que yo no fui Tu me tienes que creer a mi Que yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Y la pobreza que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Tu tienes ganas de pirulín Yo te lo juro que yo confío